Una inversión histórica por 850 millones de pesos se destinará este año para la modernización de la carretera federal Estación Donogales, aseguró el gobernador Guillermo Pedrés al aseverar que lo que promete lo cumple. El mandatario estatal presidió el inicio de los trabajos en el tramo Hermosillo-Santana, donde resaltó que ver cristalizado un añejo sueño de los sonorenses fue posible gracias a la buena relación del gobierno del estado con el gobierno federal, misma que cada vez da más frutos. Comentó que el tramo Hermosillo-Santana tendrá una inversión de 448 millones de pesos en su modernización, a la cual se sumará el tramo Navojoa-Ciudad Obregón con recursos por 400 millones de pesos, para un total de 850 millones de pesos para este año. El mandatario estatal destacó el compromiso con la federación de invertir por lo menos mil millones de pesos anuales en esta rúa, sin afectar el tránsito vehicular, para que los usuarios tengan una carretera digna y segura, con señalización y carriles con dimensiones adecuadas. Recordó que a pesar de que hace años se firmó el convenio de colaboración entre Estado y Federación, no se había ejecutado por la falta de acuerdos entre ambos gobiernos. Luego de agradecer el anuncio de 300 millones de pesos adicionales de Banobras para otros tramos carreteros de la entidad, el gobernador Padrés comentó que la rehabilitación de la carretera Federal 15 elevará la competitividad y, con ello, apoyará el cumplimiento de la meta de crear 35.000 empleos anuales. El director general de Banobras, Alonso García Támez, reconoció la gestión del gobernador Padrés para iniciar la modernización de la rúa Estación Donogales, cuya longitud es de 679.5 kilómetros. El gobernador Padrés destacó que gracias a la reducción en el gasto corriente, el Estado ha destinado a Santana una inversión histórica en pavimentación, modernización del entronque Estación Llano y el del viejo Santana. Lo que me ayudan a transmitir es que lo que nos comprometemos a hacer lo cumplimos, nos comprometimos a llevar a cabo una buena relación con el gobierno federal para modernizar las cuatro carriles que exige la gente. Aquí están los funcionarios dando la cara, aquí estuvo el presidente denunciándolo y aquí están los hechos. Las cuatro carriles se va a modernizar y ya inició y no vamos a parar y vamos a buscar que todos los años incremente la inversión sin que pueda técnicamente interrumpir el tránsito y el flujo de vehículos que pasan por aquí. Entonces yo creo que estaremos alcanzando casi entre 850 y los mil millones de pesos este año y el año entrante sin duda alguna seguiremos con ese ritmo de inversión. Muy bien, muy bien, ha estado respondiendo la gente, nos han mandado muchas propuestas, andan los alcaldes ahorita trabajando con la ciudadanía, los secretarios de igual forma. Vamos a presentar un presupuesto que vaya con el sentimiento de la gente. Traemos ya mucha información porque acuérdense que para poder hacer el plan de desarrollo estatal así se hizo, con la gente, lo sociabilizamos, lo platicamos, ahí salieron muchas ideas y ahora se refrescan y se actualizan con la participación ciudadana para presentar un buen presupuesto que vaya a representar el sentido de la gente.